Bueno amigos, vamos a comenzar una transmisión en vivo en este momento y vamos a transmitir por varias, por varios lugares, en varias redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, etc. Vamos a gozar el pizarrón porque ya empezamos. Bueno, empezamos. El tema que vamos a tratar es un tema que reiterativamente nuestros suscriptores en YouTube nos piden cómo hacer un panel fotovoltaico casero. En realidad es imposible hacerlo casero. Bueno, lamento empezar siempre con la negativa, pero soy sincero. Yo le voy a explicar lo complejo, lo simple y lo complejo que es hacer un panel solar. Todo se basa en la celda solar. Por eso el tema dice cómo están constituidas las celdas solares. Las celdas solares, yo ya he explicado, también hay un video donde dice cómo funciona un panel solar solar en nuestro canal de YouTube y lo pueden ver cómo funciona la estructura interna. Esto que ustedes ven acá es una celda solar. solar, tiene dos caras, el frente y la parte de atrás. En el frente, si usted ve, hay una reja, unos laminados, que ya les voy a explicar cómo. Y la parte de atrás también tiene una parte gris con dos rayas. Esas rayas que están ahí son los contactos. Y de este lado también. Ahora lo voy a seguir explicando. Hay muchos canales que se dedican a mentir. Y por eso este video se dedican a mentir. Y me molesta mucho porque considero que la gente hace un gasto para engañar. Hace un gasto para lograr hacer un panel. Y es un simple engaño. Dice que con un CD como este se puede hacer un panel solar. Emplazando estas obleas. Ahora yo le voy a explicar lo difícil que es hacer una oblea en forma artesanal. Y todos se van a ver la diferencia que hay entre un CD como este. Que simplemente es policarbonato. Es un plástico. Donde tiene perforaciones muy pequeñas hechas con un láser. Y eso hace que rebote la luz del lector. Y cada rebote son como puntos y rayas para producir el sonido. Quiere decir que esto es un plástico simplemente. Y ahora yo le voy a explicar cómo está constituida una celda solar. Las celdas solares tienen distintas medidas de superficie. Y la superficie como esta. Esta tiene 16 por 16. La superficie da la cantidad de sol que puede absorber. Y por lo tanto la potencia. Y el voltaje está dado simplemente por la característica interna de la celda. Y la característica interna es silicio. Que puede ser silicio muy puro. O silicio cristales de silicio no tan puro. Entonces aparecen como monocristalinas y policristalinas. Cuando hablamos de policristalinas es porque son muchos cristales de silicio. En cambio cuando hablamos de monocristalinas. Lo que se logra es purificarla al máximo. Para lograr solamente cristales de silicio. Pero ese tema es bastante complejo. Ahora se lo voy a mostrar. El silicio es un elemento muy abundante en la naturaleza. La arena famosa que está en las playas. Hay millones y es uno de los más abundantes que hay. Es el elemento, no le diría más abundante. Pero uno de los más abundantes que hay en el planeta. Entonces podemos decir, ¿por qué son tan caras? Si el material que utilizan es muy abundante. Porque en realidad al principio eran tan caras que eran imposibles de usar. Después se fueron abaratando debido a los procesos industriales que se fueron mejorando. ¿Cómo están hechas estas obleas cuadraditas? Si le empiezo a mostrar, ustedes van a ir determinando y se van a ir dando cuenta que es muy complejo el sistema. Y que se necesita una inversión importante en la fábrica que las produce. Y esa inversión, tanto química como mecánica, es una inversión importante. Porque hay que mantener la pureza. Fundir primero el silicio. El silicio es arena. De la forma que la podamos conseguir, se funden. Y hay que tratar de purificarlo. Porque dentro de la arena que uno trae, hay distintos materiales. Que en realidad lo que van a hacer es disminuir el rendimiento de la celda. Entonces, para que esta celda, de acuerdo a esta superficie, tenga un rendimiento alto. Es conveniente que sea lo más puro posible. ¿Cómo hacen? Agarran un crisol. Como cualquier fundición. Lo calientan a temperaturas altas, bastante altas. Se funde el silicio. Tal es así que el vidrio es silicio. El vidrio, si lo ponemos así, en forma rápida, podemos decir que es arena fundida. Desde hace muchísimos años, ya se descubrió el vidrio. Ustedes han visto las películas de los Farway, de la época de 1700. Habían vidrios, había botellas de vidrio. Incluso ventanas de vidrio. Un elemento tan importante que se podía usar como protección para el clima, para la inclemencia del clima. Y a su vez, poder mirar hacia el otro lado. El vidrio siempre se utilizó porque había abundantemente ese elemento y se fundían con hornos sencillos. Pero para hacer esta oblea, ahí es donde se empiezan a complicar. Lo fundamental es buscar el silicio, armar los crisoles de silicio, calentarlo, fundirlo, y se forma un cristal y se le van echando elementos para purificar por primera vez el silicio. No le voy a decir qué elementos hay, porque yo lo que me interesa es que vean cómo se va complejizando la construcción de esta pequeña oblea. Yo tengo otra... hay otro video que dice cómo funcionan, y ahí hablo de las distintas capas. Pero le voy a dar acá un pantallazo de la forma básica, y ahora justamente mi intención es mostrar que con un simple CD, como este, que el canal es mentiroso, dice que esto produce electricidad. En realidad la electricidad se produce porque los fotones de la luz hacen que los electrones que tiene la plaquita esta salten de un extremo superior a un extremo inferior, y los tome. Ese dibujo que ustedes ven ahí es una rejilla metálica que se produce un contacto entre la rejilla superior y la inferior. En el momento que no le da luz, esto es un aislante. Si usted pone corriente o quiere sacar corriente entre ese extremo y el extremo de abajo, no sale absolutamente nada. Cuando el Sol entra, los fotones del Sol empujan a los electrones, chocan, los bombardean, como queramos decir, a los electrones del silicio, lo hacen saltar hacia la placa de abajo o hacia la de arriba, y un indultable entre el extremo exterior y el extremo interior, se produce la cociente ilícita. La tensión, que es el voltaje que produce esto, está dado por 0,5 volt, por el elemento que es silicio. Volviendo al CD, vamos a ver qué es lo que es el CD. Es policarbonato. Si yo pongo un conductor acá y un pongo un conductor acá, no pasa absolutamente nada. Sin embargo, hay canales que han hecho esto, han puesto una serie de CD en serie y otros en paralelo, con un contacto totalmente arbitrario, todo junto arriba y todo junto abajo, que no tiene ningún sentido. El que conoce algo de electricidad, se da cuenta que es un fake, pero mal. Y uno ve la cantidad de visitas que tiene y da un poco de temor ver el engaño generalizado que se hace. Yo sé que muchos lo han logrado, no, que lo han logrado, han querido hacerlo y habrán gastado tiempo y forma, y esto no funciona. Incluso les han vendido CD de esto porque dicen que tiene que tener otro color. También es otra mentira. Esto simplemente es policarbonato. Esto es un plástico que, si usted lo mira al microscopio, está lleno de positos ordenados en línea, como los antiguos discos de pasta, empieza de dentro hacia afuera, en este caso, lleno de puntitos que el lector de láser los lee porque es muy sensible a esos saltos de luz y ahí produce el sonido. Es digital porque son puntos, ceros y no, ceros, corrientes y no corrientes. Todo en forma digital, punto. Por eso el sonido se forma en forma digital y no analógica. Bueno, yo quiero informarle que esto no lo hagan porque no sirve. Volviendo a cómo hacen esto. Calientan en un crisol el silicio lo más puro posible, pero aún así el silicio tiene impureza. ¿Qué hacen? Hay dos formas de hacerlo. Cuando se termina de fundir, eso se solidifica y queda un bloque, un bloque de vidrio grueso que depende del molde. Voy a ver acá en el celular, yo tenía una foto porque no tengo, no hay posibilidad de poner lámina. Miren, a ver si lo puedo mostrar. Este bloque, no sé si ahí está saliendo bien, más arriba, a ver ahí. Si ustedes ven en mi celular, hay el dibujo de un bloque de silicio fundido que sale de un molde que se echa con un crisol del silicio derretido. Pero ese silicio tiene la propiedad de no ser tan puro y entonces aparecen las distintas calidades. Bueno, parece que se bloqueó un poquito. Ahí está. No es tan puro y no tiene las cualidades suficientes. Ahora, ¿qué hacemos con esa torcha grandota si lo que queremos es una lámina finita? Bueno, ¿qué hacemos? Agarramos una sierra infinitamente precisa para cortarlo en rebanada como si fuera rebanada de fiambre. Primero, lo que hacen es un bloque cuadrado. Para sacar esta celda tiene que haber sido un bloque de unos 25 centímetros. Se lo cepilla arriba, se lo cepilla abajo y se forma el cuadrado. Imagínense en la complejo que con una sierra de diamante y demora un tiempo bastante largo y la torcha no tiene más de un metro o 50 centímetros de largo el bloque. parecido a un bloque de hielo hasta que lo logran cuadrar. Una vez que esté cuadrado lo ponen en este otro sentido con varias sierras perpendiculares que da aproximadamente una distancia de 0.5 milímetros cada una. mire lo finito que es. Yo no sé si ahí se puede determinar pero tiene 0.5 milímetros quiere decir que menos de medio milímetro de espesor para hacerlo. Imagínense costar un trozo de vidrio en láminas finitas como estas de 0.5 milímetros y ahí se complica una enormidad lo que es la parte mecánica la la sofisticación que debe tener en la máquina para que éstas salgan perfectas. Después ¿qué hacen? El corte simplemente es silicio cortado en láminas lo tienen que dopar dopar con boro y otros productos más arsenuro de galio y en fin cada empresa tiene algún secreto de otras cosas que le ponen para lograr que los electrones que produce el silicio en la capa superior sean más fáciles de arrancar con el fotón de la luz solar espero que vayan comprendiendo toda la complejidad de hacer esto por eso cuando yo vi que hacían un panel solar con 4 o 5 CD y prendían un foco no sabían digo esta gente es muy mala gente pensar que podemos difundir este video que yo estoy haciendo a lo mejor lo ven 100 mil personas porque estamos con una buena cantidad de suscriptores imagínense engañar a 100 mil personas y ese canal no debería existir porque está está engañando gente con el hecho de obtener impacto visual sin ningún control ni ninguna inteligencia pero bueno se ve que ahora se usa eso todo lo que sale en internet no es bueno hay que tener respeto y elegir los canales los canales serios y los canales no tan serios volviendo a la placa una vez que se corta no tenemos nada más que el silicio chato o sea cortado en lámina pero ese silicio es policristalino para ser una monocristalina todavía se complica aún más yo voy a mostrar ahora acá en el celular yo tengo la foto de una torcha que sería el bloque de de silicio con una mayor pureza miren acá abajo acá abajo está el otro esa torcha que usted ve en redonda con una punta arriba con la punta arriba es la torcha que sale de el silicio fundido purificado y para que sea monocristalino para que sea monocristalino una vez que está caliente en el una vez que está caliente en el horno si ustedes ven tiene una punta superior arriba a ver a ver a ver si sale a ver ahí tengo que mostrarlo en la está saliendo en todas las redes entonces ahí se ve bueno esa torcha esa torcha que ustedes ven tiene una punta como si fuera un pomo y esa esa punta es la que es como una semilla que se pone dentro del crisor caliente se introduce una semilla que le dicen semilla de un cristal muy puro y se empiezan a hacer alrededor de ese cristal el cristal de silicio totalmente puro y se hace el silicio monocristalino aparece un solo cristal de silicio haciendo ese sistema se llama sistema epitalcial yo estoy un poco congestionado por eso me cuesta un poco hablar es un sistema donde se introduce ya le dije una semilla permita que la semilla no hay ningún secreto es un pedazo de cristal bien puro se introduce cuando el horno está caliente y se empieza a levantar y haciéndolo girar y se empieza a formar ese cono que ustedes vieron y se va solidificando hacia abajo una vez que consiguieron hacer ese tipo de bloque lo cuadran porque sale redondo el bloque lo cuadran como les dije con unas sierras de diamante muy complicado el tema bien finito con una perfección que si usted ve el corte es miren las esquinas que tiene esto tiene un corte perfecto una vez que hicieron todo el bloque una vez que hicieron todo el bloque se corta se corta como fetas de fiambre en otra máquina donde son 50, 60, 70 líneas de alambres de sierra diamantadas y van girando y demoran un montón en cortar cada una de estas obleas una vez que hicieron esto las calientan las ponen en un horno y las someten a una vaporización de otros elementos como les dije boro o arsénico arseneuro de galio para que la la segunda o la última valencia del del silicio sea más proclive a ser saltada a través del choque que produce el electrón el fotón perdón el fotón vamos a ver si me vuelvo a poner en claro la luz es una combinación de fotones que son pequeñas partículas y de una onda que viene que viene ondulando cuando chocan en esta placa el fotón golpea un electrón del silicio que ya está ahí haciendo una balanza porque lo lo jodimos un poco con el boro y los otros agregados lo que logramos es tenerlos en desequilibrio se produce el bombardeo de la capa superior a la capa inferior y en ese momento ahí si se produce la electricidad que es una una transmisión de electrones que después uniendo la parte de atrás con la parte de adelante vamos a obtener la electricidad se obtiene solamente 0 5 volt entonces si queremos poner un volt tenemos que usar dos placas y la superficie nos da el amperaje pero acá no termina todo como hacemos para conectar un cable sobre la parte superior y un cable sobre la parte inferior como hacemos estas rayitas que ustedes ven finitas ahí estoy tratando de que lo vean en todas las las redes que estamos transmitiendo si acá ahí está bueno a ver si ustedes la miran es como una rejilla ya la voy a poner en las otras cámaras por favor ahí en esta en youtube ahí la vamos a ver en youtube si ustedes la miran es una rejilla no es solamente poner un conductor porque si no dejaríamos que el sol no pase si ponemos un conductor tendría que ser como una tela entonces ¿qué se hace? se pone una rejilla como ustedes la ven a través de serigrafía es una impresión serigráfica de un metal muy conductor que en este caso es plata se imprime y dejando los bus que es la parte de arriba esas líneas largas donde vamos a soldar los conectores en el bus de arriba este y este son iguales va la conexión y la rejilla lo que hace es dejar pasar la luz pero si tomar el contacto de la parte superior de la placa de silicio ahora nos vamos a la parte de atrás porque el otro contacto ya le dije se va a bombardear entre el contacto superior y el inferior ahora yo doy vuelta la placa y vemos que hay atrás atrás es lo mismo la única diferencia que no lleva una rejilla es una sola masa impresa de plata plata ¿por qué plata? porque es el metal donde se puede hacer una lámina más fina y poder lograr una buena conducción y después hay dos bus para hacer soldar el cable acá atrás no tenemos ningún problema porque la luz no incide del lado de atrás recién ahora se están fabricando celdas solares dobles que tienen rejilla por delante y rejilla por detrás ese efecto lo hacen para ahorrar y tener mayor rendimiento pero la pantalla solar ya recibe sol de arriba y de abajo son unas nuevas tecnologías que se están usando son placas solares pantallas solares porque esto es una celda solar cuando ponemos muchas vamos a mirar las placas solares están haciendo las placas de los dos lados para que el sol le dé de los dos lados hasta se ponen vertical cuando el sol atraviesa de un lado a otro no hace falta moverla dicen yo no estoy muy seguro pero que se supera hasta un 50% el rendimiento que tiene la placa original y es posible porque están usando los dos lados de la cara el primer lado le da directo el sol y el lado de atrás le da en forma difusa pero también le da bueno amigos para hacer una pantalla solar hay que poner de acuerdo la cantidad de voltaje se ponen de estas celdas en serie hasta formar 12 volt o hasta formar 24 volt y si falta amperaje se aumenta la superficie como no podemos aumentar la superficie porque estos nos venden de una medida determinada se ponen en paralelo entonces la suma de las series y paralelo de una placa es la 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 sumatoria y la potencia que va a tener la pantalla solar después que está hecho esto nos termina ahí hay que soldar el de arriba con el de abajo porque el de arriba es negativo con el positivo de abajo positivo negativo positivo negativo para sumar el voltaje después se pone un vidrio que sea anti reflejo que se usa también en los cuadros un vidrio de común del vidrio que se usa para los cuadros que es anti reflejo que son vidrios que tienen una porosidad pequeña que uno no se da cuenta y evita el reflejo del sol porque hay que lograr que el sol atravese el vidrio toque la pantalla y no se refleje y se pierda todo el sol o la radiación que se refleja no entra no es absorbida por la plata bueno amigos este es un vivo y la gente claro y si a alguno le interesa alguna pregunta yo no sé ahora no bueno para la gente de Instagram muchas gracias por vernos les sigo mostrando la placa y nos vemos en otros videos en vivo muchas gracias vamos despidiéndonos uno por uno yo sé que van a haber algunas preguntas bueno si las contesto y vamos a quedarnos en Youtube bueno para la gente de Youtube que tenga alguna pregunta no sé acá me asistente bueno bueno dice que si coloca espejos reflejando así un panel si amplía la captación si se amplía porque aumenta la intensidad de luz que actúa sobre la celda lo que pasa que se calienta la celda y también empieza a perder rendimiento lo importante es que reciba mucha radiación solar que es un poco contrario al ponerle muchos espejos y no tiene que calentarse porque a medida que calienta empieza a perder conductibilidad se transforma en más resistivo entonces hay una relación entre la cantidad de sol que nosotros le estamos inyectando y la temperatura hay paneles que tienen por detrás yo estoy hablando de paneles sofisticados y distintas pruebas que se han hecho tienen un refrigerador o entra un circuito de agua y se utiliza doblemente para calentar el agua y para mantener la celda fría en invierno yo ya amo equipos solares de este tipo y en invierno tienen muy buen rendimiento porque la celda se mantiene fría bueno entonces llega un punto que no le podemos seguir poniendo sol porque la derretimos ¿cuál es otra pregunta? preguntan en Facebook Ransomled dice se necesitan muchas para llegar a 1.220 bueno si se necesitan mucho pero le voy a explicar como se trabaja normalmente se utiliza esto tiene 0.5 volt medio volt para que seamos más claros voy a tomarme un trago de agua porque he estado con problemas de garganta ya le dije es medio volt para hacerlo más simple 0.5 medio volt si queremos hacer 220 tendríamos que poner 400 440 440 para llegar a 220 volt pero vamos a tener consciente continua y los 220 son consciente alterna pero que se hace normalmente se estandarizan en 12 volt 40 volt o 50 volt que son las que se están vendiendo ahora o 24 volt y se pone un inversor que es un elevador de tensión entonces ya se hacen las placas solares con 72 celdas supongamos que es la que más tienen hay de 22 de 72 y se logran 40 46 volt o 24 volt depende de la cantidad de energía que le sacamos y si queremos poner por ejemplo una celda de 46 volt que son las de 340 vatios largan hasta 46 volt si usted las pone en serie 10 van a dar 400 volt 5 van a dar 200 volt de todas maneras ese voltaje de corriente continua no serviría para una línea 220 hay que hacerla alternada la corriente continua siempre es positiva la alternada una vez positiva y una vez negativa o sea que se hace se pone una placa ya determinada de un voltaje menor se le pone un inversor y se eleva la tensión que usted quiere por eso se pueden llegar a hacer eso a ver si hay otra pregunta bueno Ale dice gracias por la bueno Ale y después hay varios que preguntan ¿de dónde las compro? bueno sobre todo en el canal de youtube muchísimos nos preguntan que les pasemos el enlace claro mira yo le voy a yo tengo nosotros en el canal JC Ecosistema tenemos un video de cómo las armamos así que el que no conoce el canal que se suscriba o si no quiere bueno que vaya a ver uno de nuestros videos ahí están todos los videos y hay uno donde hablamos cómo armarle el panel a partir de esta celda pero ¿qué pasa? muchos me preguntan de dónde las conseguí cómo las entonces yo les voy en este video lo que quise explicar que yo no la puedo hacer con un CD como hace unos chatrines ahí en unos videos que me ponen muy mal hay un sistema de diodos chiquititos que sí funcionan porque esto es un diodo esto en definitiva es un diodo que da luz pero ¿qué pasa? la cantidad de amperes está dada por la superficie imagínense un diodo chiquitito de un milímetro ¿qué ampere puede dar? nada tiene que poner un montón de diodos en paralelo y cuando vamos a sumar 50 de estas tiene que tener millones de diodos quiere decir que el de los diodos es un artifugio que produce un poquito pero no sirve para nada si bien funciona no tiene utilidad no es útil volvamos a donde la consigo que todo el mundo se vuelve loco porque todos queremos hacer un panel solar comprando la celda yo al principio cuando recién salió la energía solar fotovoltaica había empresas chinas que te vendían paquetes de 100 o 200 y ahí tengo algunos comprados y yo me entusiasmé mucho porque me interesaba hacerme una pequeña fabriquita yo en Argentina cuando empecé con esto me gustó muchísimo pensar la posibilidad de tener el armado porque me acordaba yo de mi papá yo le conté a ustedes que hago mi papá hacía batería y compraba las placas bueno yo digo a lo mejor mi época consiste en comprar celdas solares y sumarlas yo hice un dibujo un video como la hice y funciona perfectamente incluso tengo unos autos eléctricos donde las armo yo por la forma cuando hay que curvarla si tiene el vidrio original imposible curvarla entonces yo lo hago con un policarbonato y ustedes van a ver también en nuestro canal en unos autos eléctricos que yo le he puesto unos alimentadores solares hechos con la placa de esta bueno eso yo sé que no le interesa pero si le interesa donde las saqué yo las compré por internet en esa época vendían las placas yo compraba desde China las conseguí pero ahora no sé si conviene porque la gente que las tiene yo he visto en Buenos Aires que hay dos o tres casas que las venden pero las están vendiendo a un valor muy caro y cuando usted multiplica por la cantidad de celdas que necesita conviene comprar un panel solar hoy en nuestra economía no conviene comprar nada porque estamos incendiados pero hablando de un momento normal de la economía de nuestro país tampoco convenía pero si me conviene me convenía a mí porque no es lo mismo traer un barco de China con unas placas enormes pagar un flete y a mí me mandaban un paquete aproximadamente de 100 120 en una cajita de Telgoport compré mil mil celdas de estas en una cajita de Telgoport empecé a hacer muchos paneles para mí porque tenía alguna dificultad en la terminación y a ver si no tiene la calidad que tiene cuando uno las compra lo que es el marco cosas simples de hacer pero hay que estar preparado para tener un buen marco yo las ponía contra un vidrio las soldaba como corresponde que lo van a ver en un video que hay busquen el video ahí en mi canal y salen perfecto perfecto pero hay que ver el problema de costo hoy hoy no puedo conseguirla entonces hay gente que le ofrecí las que yo tengo y está al razón de qué precio teníamos mil pesos cada una mil pesos argentinos hace mil cien setenta y dos celdas serían setenta y dos mil pesos y a lo mejor por cien ciento veinte consiguen armada con vidrio y todo ese es el problema que tenemos no sé si en el futuro se van a conseguir celdas lo importante es que se empiecen a hacer más fábricas para fundir la arena porque ese producto hay en todo el mundo en todos los países del mundo tienen el silicio lo único que habría que hacer es que los países o la gente que le interese desarrollar el tema solar consiga o haga la inversión en las máquinas porque la tecnología está lo que no está es la inversión en las máquinas sofisticadas para hacer una lámina tan finita como esta y los chinos los alemanes todo el mundo que está produciendo ya está produciendo para exportar a todo el mundo entonces no le interesa conseguir venderla a veces se consiguen de segunda calidad las que están un poquito más mal distribuida la marca acá yo he conseguido también las mismas fábricas la venden como de segunda pero ya le digo en mi país estamos en un momento difícil de importar nada está costando mucho conseguirla porque no podemos conseguir nada importado por una cuestión de que no tenemos dólares encima por eso yo les digo cuando nos llaman si tenemos o no tenemos a uno de los suscriptores le ofrecimos venderle nosotros porque piensan que no tenemos intención de vendérsela yo le vendo pero no tengo más de 200 150 lo ideal es conseguir directamente de una fábrica en la provincia de San Luis en Argentina había una fábrica que las armaba y lo único que hacían era armarla como yo les estoy explicando compraban las obleas no sé si les venía directamente de Chile pero probablemente hoy ya estén comprando la placa armada ¿por qué? porque los chinos generan una especie de freno a la a la industria ¿cómo lo hacen? abaratando el costo para que a usted no le convenga bueno eso es lo que le puedo decir con respecto a si la compro si la vendo donde la puedo en internet hay zonas donde si se consigue en Aliexpress también en otros países en páginas chinas se llama celda solares celda solares y vienen más chiquitas más grandes y le venden paquetes bueno a ver si hay otra pregunta tenemos también a alguien nuevamente dice entonces puedo rodear una placa con algo reflectivo pero que no produzca tanto calor si si usted las primeras celdas de esta se ponían en el centro de un espejo parabólico producían medio no va a aumentar el voltaje no va a aumentar los 0.5 volt pero si la cantidad de amperes mucho más amperes y la tenían que refrigerar por atrás entonces hay una relación costo-beneficio que me conviene refrigerarla o poner más y no refrigerarla porque después había que usar un elevador de voltaje de 0.5 al voltaje que iban a usar pero si y la superficie del espejo será tan grande o tan importante como la placa completa ahora hay un sistema donde la producción eléctrica se produce por diferencia de temperatura que no tiene nada que ver con esto esto es celda fotovoltaica los fotones producen el arranque de los electrones que tiene el silicio en cambio si ponemos dos metales de distinta de distintos materiales en un punto enfriamos un punto y calentamos el otro se produce una corriente eléctrica que se llama energía térmica termocupla sería una termocupla las termocuplas se utilizan para medir la temperatura de un horno de fundición meten esos pirómetros gigantes que son en realidad dos metales donde se calientan son del crisol y del otro lado ven un medidor marca a través de la corriente que genera con un voltímetro marcan y determinan por relación qué cantidad de temperatura tiene eso es otra cosa bueno bueno después ransom led dice muy buen canal el contenido espectacular bueno gracias la idea es eso por eso voy a insistir con este tema por eso cuando vemos esto y nosotros queremos generar un contenido de calidad y vemos un chatrín porque ya me empieza a dar ganas de insultarlo o de desvalorizarlo que lo único que hace es agallar 20 de estas y las une todas juntas sin saber cuál es el positivo cuál es el negativo todas juntas y pone un foco y lo prende bueno qué mala gente ese es el problema en esta órbita también miguel alejando al principio de la condición o sea dice hay gente en youtube que hace bolazo para obtener vistas nada más y hacer dinero todos sabemos que eso no cuadra pero hay gente que lamentablemente cae en esas marcas y a nosotros nos pasó hicimos dos o tres videos justamente desmitificando sobre todo en la energía libre con dos imanes también van a ver uno ahí y la gente veía la primera parte donde nosotros hacíamos el engaño y cuando teníamos que mostrar la última parte donde hablamos de cómo estaba hecho un engaño no lo veían más entonces algunos nos empezaban a meter en la misma bolsa de la gente que engañaba y se nos iba complicando a veces no podíamos ni tocar el tema porque habíamos empezado engañando en uno de los videos nos pusimos una careta hicimos un por eso hicimos un chiste y gente igual no lo entendía el chiste bueno eso es anecdótico a ver si hay alguna otra pregunta bueno después paulo desde brasil dice muy tu buen profesor como siempre atento paulo gracias paulo es un suscriptor permanente es un suscriptor de brasil me encanta que tengamos una comunidad estable porque por ahí no hacemos videos porque tenemos otras actividades y bueno y a veces ese bache que queda ahí tenemos miedo de que se pinche la cosa o se retroceda pero parece que no porque todo lo importante es la calidad y la la seriedad y la calidad con que tratamos de hacerlo por supuesto no tiene la calidad absoluta pero hacemos lo que humanamente se puede hacer y seguramente si hay alguien que sabe más que yo de este tema nos puede dar algún comentario y los podemos interrelacionar bien después Ale vuelve a hacer una pregunta dice ¿Puedo usar el controlador regulador del panel solar a un alternador del auto para recargar batería auxiliar? bueno hay una diferencia entre el controlador solar lo que hace es recibir 50 vol o 40 del inconsciente continua y un sistema que lo baja a 12 vol en el controlador del auto lo que está controlando no es toda la cociente sino está controlando el inducido del del alternador no está controlando la salida sino el campo magnético interno entonces es otra cantidad de cociente ello con el controlador del auto controla pequeños amperes del inducido para controlar grandes amperes en el estato no sé si me vas a entender pero no podemos usar el controlador del auto porque la capacidad de la pantalla lo va a superar únicamente poniendo un cela y haciendo un intercambio ahí pero no sé si tiene el conocimiento para hacer eso ¿Cuál otra pregunta es? Matías Jiménez dice señor ¿Cómo está? ¿Habrá algún modo de enviarle dinero por otro medio que no sea Paypal o tarjeta de crédito me interesaría una clase personalizada? Salud bueno mira si hay varias formas ya te va a explicar acá mi asistente y socio mi hijo Rashid lo que pasa que en una clase personalizada a veces es lindo porque estamos mano a mano y si si hay varias formas es cuestión de que hables al mail ahora lo voy a a ver que te conteste la la pregunta que es el que está en este tema bueno Ale dice mil gracias por compartir enseñanzas y experiencias bueno gracias la idea es esa que el canal sea educativo no se imagina la cantidad de mentiras que podríamos hacer con el conocimiento que tenemos podríamos encender foco a distancia que se yo hacer aparecer ser bruja todo usando la electrónica pero no sirve bueno querés que vayamos despidiendo a la gente de facebook y nos dejamos unos minutitos más para nosotros bueno yo acá tengo 3 o 4 cámaras no sé ni dónde estoy mirando pero bueno a la gente de facebook y tiktok tengo un agradecimiento especial a ustedes ya que hemos llegado a 100 mil seguidores en facebook y y esto es un reconocimiento a la gente que nos sigue sigan y si tienen algunas preguntas háganlas nosotros vamos a tratar de armar siempre relacionado a lo que ustedes nos piden hasta la próxima y un abrazo grande a todo el grupo bueno ahora en youtube nos quedamos con unas puntitas más bueno nos vamos a quedar en youtube 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 fue nuestra plataforma original entonces le estamos dando de alguna forma prioridad vamos a seguir contestando algunas preguntas un rato más martín cal dice gracias la gran información que brinda es de máxima calidad y sin vuelta un día tendría que armar un termotanque solar para que cualquiera pueda bueno tenemos videos tengo un video les comento yo empecé con la energía solar térmica quiero decir yo tengo ya varios años mi familia la mantuve con los ingresos que tenía de la energía solar fotovoltaica térmica cuando hablamos de térmica hablamos del calefón solar que es la energía directa del sol y no hay que transformarla en electricidad ni nada de calor a calor tendremos una fábrica de calefones solares yo les puedo mostrar como se va construyendo hicimos un video ahí de como cortamos las chapas como se hace también el calefón solar como se hace el tanque la pantalla bueno ahí hay un video pero que pasa si no saben hacer el tanque manden a hacer el tanque lo importante es donde van las conexiones de entrada y salida que si después quieren hacemos un videito consiguiendo elementos que ya tengan como interconectarlo porque es simple es por termosifón la temperatura de la placa eleva el agua al tanque lo que es importante es que no se vuelva el agua que se mantenga y la superficie va a depender la superficie de la placa la placa térmica va a depender de la cantidad de sol que tenga cada zona igual que la inclinación la inclinación es fundamental porque tiene que ver que el rayo de sol le dé lo más perpendicular posible bueno a ver si hay otra lo que pasa que nosotros nos dejamos por mail pero si vos no sabes nos llamás por téfono de último no sé a la producción depende de donde sea si sos acá del país no hay problema porque haces un depósito mercado de pago cualquiera de esas cosas o o con un alias lo importante es que si sos de acá el paypal es generalmente para la gente de afuera bueno dale si desde la Argentina bueno entonces ahí por mercado de pago no hay problema claro por mercado de pago te mandamos el alias a ver que tema vas a usar y así por eso a veces hay que coordinar para ver el horario todas esas cosas no es solamente hacer el pago tenemos que por eso el mail porque coordenás un poco y definimos el horario y esas cosas bueno agradecemos mucho a la gente que nos ha estado viendo esto va a quedar grabado así que lo van a poder seguir viendo y si no hay más preguntas a ver si hay alguna más hay uno acá que dice que escribió en Facebook pero claro a ver no podíamos estamos ahora escribió en Facebook sepan no respetar a veces que no contestamos todo porque es muy grande Diego Otero dice descubrí el canal y me quedo por los simples de las explicaciones sigan de esta manera ah podrían hacer un video de cómo almacenar la energía reunida con las fotocelulas algo simple y con elementos fáciles de conseguir bueno en realidad la energía que produce la fotocelula son energía eléctrica ¿cómo la almacenamos? en una batería no hace falta que sea una batería solar ni que sea una batería sofisticada de gel ni de litio cualquier batería cargamos cualquier batería lo importante es saber qué voltaje tiene la batería y qué voltaje va a tener la placa y cómo vamos a dirigir la corriente de la placa a la batería una vez que cargas la batería almacenamos la energía en baterías clásicas hay otras formas de almacenar pero la más fácil y la más como nos estás pidiendo es energía eléctrica en una batería bueno no tenemos más ¿qué es lo que querés hablar con algo? bueno muchas gracias por ahora me encantó este vivo espero que les haya gustado podríamos hacerlo más complejo con fórmulas y cosas pero yo sé que esta forma no sirve y menos actualmente lo importante es tener los conocimientos básicos y solito cada uno va caminando si quieren profundizar en el tema hoy día hasta la inteligencia artificial está lo que yo le hago es un panorama para introducirlo en el tema de la forma más simple más amena y que mejor sirva y mucha gente me ha dicho lo que me acaba de decir vos que está conforme con este tema no es un sistema muy técnico pero a mí no me interesa llegar a a los técnicos en el sentido de competir con ellos me interesa llegar a toda la gente de distintos niveles educativos si tuviera que competir en los técnicos tenemos la capacidad también para hacerlo pero sería una competencia de tecnología que no tiene sentido más que competir egos personales hasta la próxima me encantó este video y espero que sigan con nosotros chao muchachos con nosotros que sigan con nosotros que sigan con nosotros